En vísperas del Día Internacional del Vegetarianismo, la asociación civil Million Dollar Vegan hizo un llamado a la comunidad mundial para reducir el consumo de productos de origen animal a fin de detener el cambio climático. Million Dollar Vegan es una organización sin fines de lucro que dona un millón de dólares a cambio de que líderes del mundo se vuelvan veganos, por lo que en el proyecto Casa Animal ubicado en Playa del Carmen realizará varias actividades a favor del consumo de vegetales. El vegetarianismo conduce al veganismo, mencionó la gerente en México de Million Dollar Vegan y fundadora de Casa Animal, Jessica González Castro. La gerente Million Dollar Vegan dijo que es el primer paso para reducir el consumo animal, algo que puede tardar años o una completa eliminación de productos animal. La concientización a reducir el consumo animal es una de las iniciativas que ha tenido eco en diversas campañas, que se ha emprendido en diversos sectores de la sociedad en Playa del Carmen. El desafío del veganismo es por un mes, para reducir problemas ambientales y de salud humana. Una crianza con productos animales es importante construir una red profesional de la salud. Million Dollar Vegan proponemos un desafío que incentiva a probar el veganismo por un mes, por lo que hacen difusión mediante boletines informativos y un recetario diario basado en plantas, de manera gratuito, agregó Jessica González. ¿Y tú, aceptarías un desafío de un mes sin comer producto de origen animal? Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!